Muy buena noche, muy buena noche con todos los presentes que nos siguen a través de esta sala de Zoom y también a quienes nos están siguiendo por Facebook Live. Bueno, como dice la canción, todo tiene su final. Hoy día, viernes 21 de mayo, estamos llegando al final de esta semana de facultad, de este aniversario de Semana de Facultad, que nos ha traído mucha satisfacción, muchas alegrías de parte de nuestros propios estudiantes, de los saludos que nos han enviado también profesionales de diferentes especialidades. Y hoy día, pues, hacemos un cierre, esperamos que sea del agrado de todos, un cierre apoteósico, un cierre de mucha calidad, asociado justamente a la charla que hoy día nos convoca. Hoy día vamos a tener como invitado al Magíster Víctor Leighton Díaz. Él es ingeniero industrial de la UNI, tiene 33 años de experiencia profesional, es perito tasador de activos fijos, especialista en materia ambiental, costos, finanzas corporativas, software, recursos humanos, producción, desarrollo de proyectos, SNIP, gestión municipal. Es ingeniero vitalicio del colegio de ingeniero del Perú. Ha visitado más de 70 países. Ha sido alcalde de la municipalidad del sitio en el RIMAC. Tiene, pues, en su haber muchísima experiencia ya demostrada en el campo profesional. Ha trabajado en muchísimas consultoras. Vamos a mencionar algunas. Sociedad Minera Cerro Verde, Repsol, Minera Las Bambas, Molitalia, Alicorp, Compañía Minera Marsa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay como 50, 70. Consultora donde ha trabajado el ingeniero Víctor Leighton. Actualmente es, digamos, director de posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería Nacional de Ingeniería. Y, pues, nos va a dar una charla acerca del ingeniería industrial, del campo de su dominio. Estamos muy orgullosos, muy satisfechos, el ingeniero Leighton, de que se ha dado su tiempo de acompañarnos. Muchísimas gracias por ello. Así que, sin más, preámbulo, profesor. Adelante, adelante, Víctor. Le doy el paseo. Sí. Bueno, muy buenas noches. Ante todo, saludar a todas las autoridades de la Universidad de Ciencias y Humanidades por esta semana importante. Y también a todos los presentes que, justamente, van a escuchar esta charla muy importante. La ingeniería industrial es una especialidad multidisciplinaria, muchos de ustedes lo saben, debido a que esta especialidad trabaja horizontalmente con todas las especialidades de ingeniería, ¿no? Tenemos muchas especialidades de ingeniería y siempre en los proyectos están los ingenieros industriales, ¿no? Entonces, esto es una carrera que no solamente tiene el futuro, digamos, de corto plazo, sino es una carrera de mediano y largo plazo. Se vienen cosas muy importantes en la industria, ¿no? Entonces, estamos hablando ahora ya prácticamente, ¿no? De una quinta generación de la revolución, una quinta revolución industrial en el mundo, ¿no? Aún más con esta pandemia se han desarrollado, pues, una serie de mecanismos, una serie de investigaciones muy importantes, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos que, por ejemplo, a inicios, digamos, o podríamos decir a mediados del siglo XIX, ¿no? Se comienza a generar lo que es, digamos, el primer telar, también tenemos el caso de la máquina de vapor, ¿no? Ya comienzan las primeras locomotoras, comienzan las máquinas, ya comienza a usarse un poco lo que es la electricidad, ¿no? A partir del siglo XX, en la primera década, ¿no? Desde el siglo XX, estamos hablando de 1900, más o menos, se comienza a revolucionar toda la tecnología de las comunicaciones a través de la telefonía. Ya había teléfonos y también se desarrolla todo lo que es la parte atómica. Ustedes recuerden, pues, el físico Max Planck en el año 1901 genera, pues, justamente la, digamos, el descubrimiento del fotón y con eso se genera, pues, el efecto fotoeléctrico que más adelante Albert Einstein gana justamente el premio Nobel por, digamos, la atención, digamos, del efecto fotoeléctrico. Y luego viene la industria 2.0, que les dije, donde ya se generan, pues, las cadenas de montaje, el proceso productivo, la energía eléctrica, la producción, digamos, ya en proceso, en serie, ¿no? Y luego, en la industria 3.0 ya viene la revolución de la electrónica y los TI, que son las tecnologías de información. A partir de la década, digamos, del 80, ¿no? De 1980 aparecen en las primeras microcomputadoras, los primeros software, digamos, para justamente estas, las PCs. Entonces, ahí, pues, se comienza a desarrollar una tercera revolución industrial y una tercera revolución tecnológica. Ahora, en la industria 4.0 estamos hablando ya de los sistemas ciberfísicos, ¿no? O sea, todo lo que es, digamos, ya la cibernética, el trabajar la automatización de los procesos, ya los sistemas robotizados, ¿no? Y lo que se viene es la industria 5.0. O sea, los ingenieros industriales, no solamente industriales, también los de sistemas, los mecatrónicos, van a tener un trabajo muy importante de integración, ¿no? Con la inteligencia artificial. Todo ahora va a ser ya inteligencia artificial, es inteligencia artificial en estos momentos, como, por ejemplo, las mismas vacunas que nosotros estamos, digamos, viendo cómo están usando las personas en esta pandemia, han sido desarrolladas con inteligencia artificial, ¿no? Y tenemos también el Chief Robotics Officer, que viene a ser justamente el jefe de la robótica, es el jefe, el líder, el líder. O sea, usted, el ingeniero industrial, en el futuro, va a ser un líder de robótica, un líder de automatización de procesos, de, justamente, de ver cómo mejora los procesos productivos. Todo ahora va a ser, digamos, ya automatizado, ¿no? Lamentablemente digo así porque el hombre es muy importante. Pero se vienen, por ejemplo, acá hablamos de los co-books, los colaborativos que trabajan, digamos, con el hombre. O sea, no solamente es el robot, ahora es solamente el robot, una máquina grande, una máquina que hace cosas simplemente, digamos, especificadas, desarrolladas en un software. Los co-books, no. Los co-books ya van a ser unos sistemas en los cuales, ¿no? Van a integrarse, interactuar, ¿qué cosa? La máquina con el hombre, ¿no? Entonces, también ahora hablamos de los procesos inteligentes basados en el Internet, las cosas. Nosotros ya trabajamos o vemos, por ejemplo, la domótica o se ven también, ¿no? Una serie de tecnologías en la cual nosotros podemos controlar desde nuestro celular o de nuestra computadora qué es lo que puede estar pasando en nuestra casa, la seguridad, el movimiento, justamente, ¿no? De los diferentes equipos que tenemos ahí. Podemos hacer una serie de controles. Y más aún, pues, en la construcción de infraestructuras donde ya hablamos de los edificios inteligentes, ¿no? Los edificios, digamos, que generen un poco el tema ambiental, ¿no? Y así tenemos la computación cognitiva y cuántica, ¿no? Que utiliza, justamente, grandes velocidades, justamente, la velocidad de la luz, ¿no? Ya la parte fotónica. Y eso ya se utiliza a través de la fibra óptica, pero, bueno, ya se vienen los sistemas, digamos, con mayor velocidad, ¿no? Viajan, pues, a la velocidad de la luz. Y, sobre todo, el ingeniero industrial ve lo que es la calidad y el aumento, pues, te hablamos de la productividad, las relaciones humanas, la parte financiera, que es muy importante, ¿no? En las empresas. Entonces, el ingeniero industrial es un ingeniero que está basado, digamos, en diseñar, en luego ver la parte de la cadena productiva y el control de calidad que los productos, no solamente los productos, sino que los procesos, salgan adecuadamente, digamos, con la calidad necesaria, ¿no? Y a un costo, también, digamos, accesible a las personas. Digamos, yo tengo experiencia, por ejemplo, he trabajado, he visto muchos casos en Kimberly Clark, por ejemplo, que es una empresa que se dedica a hacer papel, toallas, ¿no? Etcétera. Papel, digamos, de diferentes formas. Entonces, en esta empresa, todos sus procesos son automatizados. Coca-Cola, igualmente, en su planta de Pocuzana, todo su proceso es automatizado totalmente. Inclusive, para que tengan ustedes una idea, el tratamiento del agua lo hacen con bacterias, de tal manera que el agua no lo eliminan hacia el desagüe. Esa agua lo tratan y lo usan ellos en los jardines, en los servicios higiénicos, y para eso utilizan bacterias para purificar el agua. Entonces, en eso también trabaja el ingeniero industrial, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, que el ingeniero industrial gestiona procesos y operaciones, digamos, de beneficios. Miren, acá, ¿no? Aquí está como una planta, por ejemplo, digamos, podría ser una planta cervecera, la primera fotografía, una planta de gaseosas, ¿no? Tenemos acá una máquina al frente, que puede ser una máquina, digamos, que fabrica papel, ¿no? Acá hay una serie, digamos, de sistemas, digamos, todo automatizados, ¿no? Acá hablamos de sistemas mecánicos, los CNC, estamos hablando ahora de sistemas altamente, digamos, de tecnología mecánica, ¿no? En mecatrónica, ¿no? El ingeniero industrial realiza también sus reuniones, es líder en planeamiento estratégico, ¿no? Es un ingeniero que, digamos, puede llegar a ser gerente general de las empresas, porque maneja todo, maneja todo, digamos, la tecnología, la ciencia, ¿no? Las humanidades, los valores, la parte legal, ¿no? El ingeniero industrial también no puede desligarse de los aspectos legales, que son muy importantes, ¿no? El ingeniero industrial también trabaja en la minería, ahí vemos, ¿no? En temas mineros, en la construcción, en turismo, en la agricultura. Ahora, estamos hablando de la agricultura 5.0, estamos hablando también del mejoramiento del transporte, este, por ejemplo, los trenes de alta velocidad, por ejemplo, que hay en otras partes del mundo, en España, inclusive en Marruecos, yo vi, por ejemplo, cómo construían un tren de alta velocidad, ya ellos ya tienen, nosotros también debemos tener un tren de alta velocidad, ¿no? Se hablaba de un proyecto, Tumbes, Tacna, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí trabajan no solamente los ingenieros civiles, sino también los ingenieros industriales, ¿no? En todo, en todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá el ingeniero industrial, lo que es la gerencia de proyectos. Entonces, esta es una carrera muy importante, y la UCH está, digamos, también a un buen nivel, está, digamos, tiene un buen plan de estudios, ¿no? Y creo que maneja todo el tema, por ejemplo, ¿no? De cursos en lo que es comunicación, en medio ambiente, la integración de áreas, los recursos humanos, los riesgos, ¿no? Todo proyecto, toda idea, tiene un riesgo. Entonces, hay que calcular eso, ¿no? El ingeniero industrial trabaja en lo que es compras, en lo que es la seguridad. Yo he visto, y he trabajado, he sido, partícipe, lamentablemente, a veces de accidentes, no han habido fallecidos, he tenido que hacer informes, ¿no? Justamente, al lado de su universidad, ahí estamos en Italia, hay una planta del año 2019, falleció un trabajador en diciembre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y si yo hice el estudio en esa planta, uno habla de costos, tiempos, hay que manejar los tiempos, la eficacia, ¿no? Y la eficiencia, que son los resultados, y eso no es algo que se llama la efectividad, como todos ustedes saben, ¿no? Entonces, hay que, en todo trabajo que desarrolla un ingeniero, hay un problema. Las empresas tienen problemas, el país tiene problemas, todos, todos tenemos problemas, esos problemas hay que observarlos, aquí dice, hay que establecer cuáles son las posibles soluciones, y el ingeniero industrial lo que busca es la óptima solución. Para eso desarrolla modelos matemáticos, utiliza el software, utiliza el modelamiento, utiliza la investigación, ¿no? Para poder, justamente, obtener los mejores resultados, hay que detectar los problemas, ¿no? Ahora, otra de las cosas que desarrolla también el ingeniero industrial es la mejora continua. En nuestra vida, en las empresas, ¿no? En donde nosotros estemos, entonces, estas cosas no van a manejarse bien. ¿Y qué significa la mejora continua? Planificar, planear, luego hacer, verificar, actuar. El PHBA, el PHBA, ¿no? Que lo aplicó el gurú Deming, ¿no? Que consideraba padre el control de calidad, ¿no? Que él viajó, era americano, que viajó justamente a Japón, a mejorar sus ideas, aplicarlas, y Japón evolucionó, revolucionó toda la teoría de la calidad, y es una de las potencias mundiales. Lo mismo ha pasado con Corea, ¿no? Hace 20 o 30 años, los productos de Corea eran malos, que son como los productos chinos, muchos productos chinos, ¿no? Pero ahora Corea ha mejorado, por ejemplo, la calidad, ¿no? Sus productos han mejorado bastante, ¿no? Entonces, el ingeniero industrial puede crear, ustedes deben ser, digamos, emprendedores, hay que crear y desarrollar nuevas empresas, ¿no? Eso permite, digamos, el crecimiento del país, el crecimiento personal, el mejoramiento, ¿no? De la, por ejemplo, en la Universidad de Stanford, los alumnos del quinto, sexto ciclo, desarrollan proyectos, como, por ejemplo, el Google, el caso de Facebook, o el caso de diferentes proyectos, por ejemplo, en la Universidad de Berkeley, también ahí en California, ellos desarrollan, ahí está, por ejemplo, en Stanford, está el Hüele Packard, por ejemplo, estudiaron ahí, o también en Berkeley, estudió Steve Wozniak, que fue, digamos, este, la persona que creó Apple, ¿no? Con Steve Jobs. Yo tuve la oportunidad de cenar con algunas personas con Steve Wozniak, en Palo Alto, en California, hace cinco años atrás, y tuve la oportunidad de conversar con él, y la verdad que es una persona que tiene una visión, ¿no? Y ya no es ahorita dueño, él ya vendió sus acciones de la empresa. Bueno, tenemos nosotros acá la ingeniería de software, el Big Data, ¿no? El ingeniero industrial tiene que estar vinculado también con el ingeniero de sistemas, porque ahora hablamos ya de la inteligencia de negocios, hablamos de la Big Data, ¿qué significa eso? Significa que la empresa maneja tanta cantidad de información que tiene que procesarla, tiene que optimizarla, tiene que filtrarla, para obtener ahí información vital para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Anteriormente se manejaba programitas, ahora no, ahora ya se maneja abundante información, que ahí hay una serie de indicadores y uno va procesando datos y obtiene resultados importantes para la toma de decisiones, ¿correcto? Entonces estamos hablando ahora del Business Dynamic, ¿qué significa? Significa que toda esta información la obtengo y luego la proyecto a través de modelos econométricos, el ingeniero también está, digamos, la industria industrial está en capacidad de hacer estudios econométricos, estudios estadísticos, el modelamiento, la investigación de operaciones, ¿para qué? Para poder obtener y hacer lo que se llama las simulaciones, ¿no? de lo que se puede dar en el futuro, ¿no? Entonces acá hablamos de la ganadería 4.0, estamos en la agricultura 5.0 y la medicina también. Por ejemplo, en la agricultura ahora ya se habla de los drones, se habla de los sistemas GPS, ya uno puede terminar inclusive de hacer un rastreo satelital y poder verificar que en este lugar sí se puede sembrar café, papa y decirle a la persona, mira, tú no debes sembrar esto porque eso no te va a rendir, ¿no? Entonces, todo eso ya se viene trabajando y el Ingemec ya tiene también para los planos, por ejemplo, mineros, ¿no? Metalúrgicos, o sea, bueno, la metalurgia es consecuencia de la minería, entonces, todo eso, o sea, cuando la metalurgia es ideología, es determinar más o menos dónde existen reservas de ciertos minerales importantes, ¿no? El ingeniero industrial, como digo, es una persona que trabaja en equipo, es proactivo, tiene que tener una comunicación efectiva, es multidisciplinario, maneja la ciencia, ¿no? Es una persona, como digo, que tiene que ser líder, tiene que tener liderazgo, por eso, tiene que tener liderazgo, por eso maneja justamente la gerencia de empresas importantes, empresas grandes, tiene que trabajar con los gerentes, tiene que trabajar con el recurso humano, tiene que persuadir muchas veces al trabajador, motivarlo, el ingeniero industrial tiene que ser una persona motivadora, ¿no? Por eso ahí vemos eso. También el ingeniero industrial tiene que ser un buen comunicador, ¿no? Tiene que trabajar con muchos ingenieros, ¿no? Como yo comento así rápidamente un ejemplo, cuando trabajé yo en el Instituto Peruano de Energía Nuclear hace muchos años, estoy hablando del año 1990, 1988, 90, yo trabajaba como gerente de proyectos y había físicos, químicos y había contadores. Los físicos les hablaban del efecto Conton, de la reactividad, de la vida media, el químico hablaba, pues, ¿no? Del bolideno, del tecnicio, etcétera, etcétera, ¿no? Y el contador hablaba de las cuentas, del plan contable y no se entendían. Entonces, yo era el traductor, o sea, yo escuchaba a estos ingenieros, a estos físicos, pero a estos científicos, eso lo ponía en el papel y se lo trasladaba al contador para que lo pongan en los costos y lo pongan en la contabilidad. Y al revés también para que puedan entender. Porque el ingeniero industrial está en esa capacidad, ¿no? De poder hacer eso. Entonces, acá nosotros tenemos que el ingeniero industrial tiene que manejar costos para poder fijar precios, tienen que trabajar con los clientes, tienen que generar lo que se llama la cadena de valor, tienen que hacer también la trazabilidad, es decir, toda la cadena de suministros desde las compras hasta la venta tiene que ser analizada en forma óptima para que la empresa justamente pueda tener un buen resultado, ¿no? Entonces, ahí vemos que es importante obtener las certificaciones en diferentes empresas, ¿no? como es el ISO 9000, el 14000 en el caso justamente, ¿no? El tema, digamos, de la parte ambiental y tenemos también el tema de las cosas que viene a ser para el tema de la seguridad en el trabajo, ¿no? Ahora, el ingeniero industrial, como todos sabemos, es un ingeniero que optimiza los sistemas de gestión, ¿no? de calidad, la gerencia de proyectos. El ingeniero industrial tiene capacidad de poder, digamos, ver qué es lo que está pasando en un campamento minero. Yo he tenido oportunidad de estar en varios campamentos mineros, por ejemplo, y prácticamente uno vive ahí, digamos, en unas alturas, un frío, y a veces alrededor no hay nada. Entonces, uno tiene que gerenciar ahí todo, digamos, ver el mantenimiento del, digamos, del campamento, administrar, digamos, las minas, asesorar a las personas y es una situación, digamos, como digo, en el frío, en las alturas, a veces que nos falta el oxígeno, todo, tenemos que trabajar para desarrollar justamente la economía, ¿no? De un país, la economía, digamos, y la mejora también de la empresa. Bueno, el ingeniero industrial tiene que evaluar la organización, tiene que saber de administración, tiene que saber de organización y métodos, tiene que manejar el recurso humano, ¿no? En estos momentos yo trabajo en muchos proyectos de recursos humanos, ahorita muchas empresas están en suspección perfecta, ¿qué significa eso? Que no han perdido el vínculo laboral los trabajadores pero no están trabajando, hay bastantes ceses colectivos, se ha puesto la pandemia, bueno, etcétera, etcétera, entonces hay que apoyar, ¿no? Hay que apoyar también un poco, hacer, buscar el equilibrio y buscar el óptimo dentro de las organizaciones. Luego también implementa mejoras continuas, ya sabemos, crear y desarrollar nuevas empresas, utilizar herramientas tecnológicas, tiene que ser lo que manejar lo que se llaman las, digamos, habilidades blandas, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, ahora, también implementa procesos inteligentes, tiene que interpretar datos, tiene que mejorar en este caso sus habilidades y tomar decisiones, el ingeniero industrial tiene que tomar decisiones a través de planes de contingencia, evaluando riesgos, todo tipo de riesgos, hay que hacer el FODA, ver la fortaleza, las oportunidades, las habilidades y las amenazas de los sistemas, ¿no? Hay que, el ingeniero industrial tiene que tener un, desarrollar un pensamiento crítico, tiene que ser una persona pensante, analítica, ¿no? Tiene que obtener todo a través de, digamos, modelos matemáticos, la matemática no falla, ¿no? La estadística tampoco, entonces, si lo hacemos así, no hay ningún problema y para eso estamos preparados, ¿no? ¿De acuerdo? El ingeniero industrial tiene que ser disciplinado, tiene que administrar bien su tiempo, tiene que participar con compromiso, tiene que tener motivación, tiene que tener una alta moral, tiene que, también, ¿no? Valores, valores que son importantes. Cuando hablamos de valores estamos hablando de que prácticamente no nos vamos a meter en temas de corrupción o temas que va contra la cosa que es ilegal, ¿no? ¿No es cierto? No, todos tenemos todos tenemos que ir por un buen camino, ¿no? Entonces, eso es importante, el ingeniero industrial también tiene que tener eso, lo que se llaman los valores, tienen que ver lo que es los valores, ¿no? Ya les dije, ¿no? Adaptabilidad, trabajo en equipo, ¿no? Les digo eso porque esto es una carrera, digamos, donde se maneja no solamente la parte de gestión, la parte administrativa, sino la parte tecnológica, la parte científica, la parte humanística y la parte legal y la parte, digamos, económica, financiera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso estamos, digamos, es un ingeniero, como dije, que maneja, pues, la logística a través, ¿no? De, digamos, la cadena de suministros, los recursos humanos, la manufactura, el marketing, estamos en capacidad de fijar precios, de ver, digamos, la demanda, la oferta, la comercialización, los canales de distribución, ver qué es lo que más les conviene, el marketing también está asociado a veces al transporte, está relacionado a la fijación de precios, todo, todo es una cadena, digamos, no se hace nada si no se tiene también marketing, si no se tiene calidad, si no se tiene, pues, la logística, si no se tiene, pues, la logística también está dentro del transporte, hay logística de entrada o logística de salida, las empresas hacen picking, hacen packing, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso tienen que saber ustedes, ¿no? Ahora, la ingeniería industrial también va a poder trabajar en la banca, no hay ningún problema, ¿no? Ahora, ustedes saben que la banca maneja un plan contable diferente a las empresas, pero es fácil de entender, es fácil de manejar, es, hay que ver un poco los, digamos, cómo se dan los créditos, cómo, cómo se tiene, cobrar, porque fácil es dar créditos, pero luego es cobrar, ¿no? Hay una alta morosidad actualmente en el país, entonces, hace poco he hecho un trabajo justamente en Criscocha, ¿no? Es una institución que tiene alta morosidad, entonces se ha tenido que hacer un trabajo para capacitar y también para poder ver cómo se hace una reconversión ocupacional, personas que antes entregaban créditos, ahora se tienen que dar las cobranzas, ¿no? Entonces, eso de hecho hace unos meses atrás, este año, en Criscocha, es una empresa que, como digo, financiera que tiene algunos ciertos problemas, ¿no? Entonces, también algo importante en el mundo y en el Perú es el turismo, ¿no? El Perú todavía en turismo es bajo el turismo en el Perú, el Perú podría tener más turismo y ahí también pueden trabajar los ingenieros industriales con las personas lógicamente de turismo, ¿no? Porque el turismo abarca, pues, las líneas aéreas, líneas de transporte, ¿no? Una serie de hoteles y todo, todo requiere, pues, de una buena gestión, de una serie de servicios, ¿no? También el ingeniero industrial puede investigar, tenemos que investigar, ¿no? Hacer el trabajo de investigación, tenemos que enseñar en la universidad también, ¿no? El ingeniero no solamente debe dedicarse a trabajar en la empresa, sino también en la universidad e investigar, llevarlo de la universidad a la empresa y de la empresa también a la universidad. Es un binomio importantísimo, ¿no? Porque en la empresa hacemos la práctica y en la universidad hacemos la teoría y la práctica, ¿no? En las empresas más es práctica, decisiones rápidas, hay que, no, no, este, la teoría hay que aplicarlo en la práctica, ¿no? Entonces, como vemos ahí, ¿no? El ingeniero industrial, ahí estamos viendo, por ejemplo, estas edificaciones y si se me viene a la mente es que también hay costos de construcción, entonces estamos capacitados en poder calcular cuánto, cuánto, este, son los costos de la cimentación, de las estructuras, ¿no? De todo lo, de todo el sistema de acabados, el sistema eléctrico, el sistema, digamos, sanitario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el ingeniero industrial tiene que estar en capacidad de hacer todo ese tipo de trabajos, ¿no? También en hospitales, ¿no? Yo he tenido oportunidad de trabajar en muchos estudios en hospitales, en clínicas, ¿no? Desarrollé un sistema de costo basado en actividades que generó Kaplan en el año 1995 en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, pero él lo aplicó a la industria. Yo apliqué ese modelo en el hospital de la Fuerza Aérea del Perú y en el hospital militar y en algunas clínicas el costeo basado en actividades, ¿no? ¿Qué significa eso? Ese modelo de costos revolucionario es un, mejor dicho, cuando hablo así, es un costeo actualizado, moderno, aplicado a las operaciones de alta cirugía, ¿no? Y también a los tratamientos, ¿no? O sea, ahí el ingeniero industrial, yo he trabajado, digamos, soy pionero en este tema de los costos hospitalarios, donde he desarrollado investigaciones, tengo publicaciones, donde, digamos, uno puede determinar cuánto cuesta, por ejemplo, ¿no? Una sinemografía o cuánto cuesta una operación en el cerebro, ¿no? Y así, ¿no? O una histerotomía, ¿no? La peniciotomía, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, vemos cómo la ingeniería industrial puede ingresar no solamente en el campo de la industria, sino también en el campo hospitalario. He trabajado en el Ministerio Público, he trabajado como perito ambiental, he sido jefe, ¿no? Yo he sido el perito, digamos, coordinador nacional de los peritos ambientales del año 2011 al 2013, ¿no? Tres años trabajé en la gestión del fiscal Peláez Bardales y en el 2014 la UNI me invitó a ser director de escuela y también director de consultoría, entonces me fui a trabajar a la Universidad Nacional de Ingeniería. Este, bueno, ¿qué significa acá el ingeniería industrial? y se vienen lo que se llaman los procesos disruptivos, ¿qué vienen a ser eso? Prácticamente un cambio así drástico. Estamos hablando de la transformación digital, o sea, todas las empresas ahora deben digitalizar todo, 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 ya no se debe usar el papel, toda la información, ¿no? O sea, la transformación digital es para que toda la empresa se automatice, no es una automatización total de los procesos, de los software, de las comunicaciones, de los sistemas gerenciales, de toma de decisiones, de los programas, ¿no? De las aplicaciones a través de la telefonía, ¿no? Este, y tanto las empresas del Estado como las empresas privadas tienen que entrar en esto de la transformación digital, inclusive actualmente hay una ley de transformación digital que ha aplicado el gobierno, pero no lo están aplicando todavía, pues, al nivel que uno quisiera, muy bien, rápidamente podemos decir que en el Perú, digamos, el ingenio industrial trabaja, pues, un 95%, en América el 91%, en el Perú el ingenio industrial está bastante, digamos, bien considerado, ¿no? Es una de las profesiones que gana, digamos, bastante bien en el mercado, siempre comienza a veces como practicante y va subiendo y luego ya las remuneraciones son bastante importantes, ¿no? Muy bien, yo quisiera, digamos, digamos, que ya, de repente, hagamos las preguntas del caso, no sé si, Julio, de repente, podemos conversar con los ejemplos, de repente, el público tiene preguntas para poder contestar, digamos, ¿te parece? Sí, excelente, excelente, Víctor, sí, hay varias preguntas ya que se han formulado, voy a transmitirte para que lo vayas comentando, por favor, y respondiendo. Acá hay una primera pregunta en la que nos dice ¿qué área de la ingeniería industrial tendrá mayor desarrollo en el Perú post-COVID? Post-COVID. Ya, a ver, bueno, en general, todo lo que es la industria, por ejemplo, de alimentos, la industria farmacéutica, la industria minera, la misma agricultura, son áreas que, digamos, en estos momentos son vitales para lo que tenemos en este momento la pandemia, pero también en el futuro se está trabajando mucho en estos campos, ¿no? Los servicios están ahorita bien golpeados, ¿no? Como, por ejemplo, estamos hablando del turismo, estamos hablando de los sistemas de esparcimiento, esas cosas, entonces, eso, digamos, va a demorar un poquito, y todo lo que es tecnología, realmente, después de la pandemia, todos vamos a trabajar en sistemas remotos, en sistemas, prácticamente, todo va a tener que ser virtualizado, entonces, la industria, igualmente, ¿no? Va a haber gente que va a seguir trabajando mitad, presencial, o sea, semi-presencial y remota, entonces, tenemos que trabajar en ese campo, ¿no? Inclusive, hay máquinas que se manejan ya en forma automatizada, y eso lo maneja Bacus, por ejemplo, ¿no? Y hace pocos años, o muchos años atrás, yo he tenido oportunidad de ver en Bacus, por ejemplo, que cuando se malora una máquina, desde Alemania lo reparan, los técnicos, y cuando ya no se puede hacer eso, ya viene acá, pero lo hacen, lo hacen, digamos, todo vía, vía, digamos, software, vía, digamos, y va comunicándose con los técnicos en el Perú, entonces, eso es lo que las industrias están trabajando en estos momentos, ¿no? Y casi muchos ya están trabajando con el SCADA, por ejemplo, automatizando los procesos, entonces, en general, la producción va a tener que mejorar bastante, ¿no? Muchos de nosotros va a haber un consumismo tremendo, o sea, la gente va a salir a divertirse, a reunirse, entonces, va a haber un movimiento muy fuerte, ¿no? Y va a tener que producir para poder llegar a ese nivel, porque la gente justamente, ¿no? Estamos en casa, todo, pero ya cuando esto se mejore, va a haber realmente un movimiento comercial, ¿no? Y también tecnológico, ¿no? Y de serios servicios, inclusive el turismo se puede reactivar fuertemente, ¿no? La gente va a querer viajar, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? Bien, Víctor, acá tengo varias preguntas, a ver, si bien la charla indica que la ingeniería industrial es una especialidad multidisciplinaria, en ese sentido, Alexis Vega nos pregunta, ¿en la gestión minera, en qué área entraría el ingeniero industrial? Ya, el ingeniero industrial entra en diferentes campos de la minería, por ejemplo, no va a entrar en exploraciones geológicas, ¿no? Y hablar, porque ahí trae un geólogo, pero el ingeniero industrial entra, por ejemplo, en lo que es la seguridad industrial, la seguridad minera, en todo lo que es la salud, el trabajo, porque en la minería hay muchas enfermedades ocupacionales, cuestiones ambientales, hay muchos residuos, residuos o pasivos ambientales, ¿no? Entonces, la minería genera demasiados residuos. Para que tengan ustedes una idea, Cerro Verde, por ejemplo, produce 4.000 toneladas diarias de cobre, para sacar 4.000 toneladas tiene que, digamos, procesar un millón de toneladas diarias, procesa, durante las 24 horas, ¿entienden? Un millón de toneladas para sacar 4.000 toneladas de cobre a un porcentaje después del 50% o nada más de pureza, ¿no? Salvo que lo haga por electrólisis ya puede tener una pureza mucho mayor. Entonces, imagínense, el ingeniero industrial trabajaría también en los temas de control, recursos humanos, hay que controlar mucho el tema del recurso humano, costos, desarrollar costos por proceso, porque ahí se tienen que aplicar costos por proceso. Entonces, el ingeniero industrial dice que tiene que diseñar los costos aplicados a esa parte minera, ¿no? Trabajar en la calidad, trabajar, ya le mencioné, digamos, en los recursos humanos, en el planeamiento estratégico, puede trabajar también en los diferentes procesos de producción, en diferentes partes del proceso, lo va a entender porque el ingeniero industrial maneja muy bien la química, por eso que nos enseñan química, ¿no? para poder determinar, pues, qué es lo que está pasando en el proceso, ¿no? También las minas generan lo que se llama, por ejemplo, lo que le llaman los relaves mineros. Entonces, los relaves mineros hay que tratarlos de una forma especial y comienzan a generar, ¿no? unas plataformas ahí donde utilizan bastantes maquinarias y ahí trabajan muchos ingenieros civiles, ingenieros mecánicos por la maquinaria pesada, pero también el ingeniero industrial tiene que trabajar para determinar ahí los costos, el impacto ambiental, pero más, más trabaja en lo que es seguridad en el trabajo, ¿no? Y los recursos humanos. Es donde yo he podido hacer trabajos ahí en la industria minera bastante, ¿no? Y nos llaman por eso, ¿no? Excelente, excelente. Víctor, mira, te comento, ¿no? Nosotros estamos en una celebración, diríamos, de la semana de Facultad de Ingeniería. Hemos tenido charlas desde el día lunes, miércoles, y hoy día estamos cerrando. Y hay una particularidad en el auditorio que me llama mucho la atención, no sé si está ligado a la especialidad industrial. El día lunes, por ejemplo, tuvimos una charla orientada a electrónica y hubieron dos preguntas a lo más. el día miércoles, el día miércoles era una charla de inteligencia artificial para, en forma transversal, pero no llegaron a más de tres preguntas. Y ahora, ya tengo registrado más de diez preguntas. No sé si te vale un comentario al respecto. ¿Es una característica de los industriales ser asertivos o ser espontáneos en ese sentido? Por ahí me lo comentas en base a esta pregunta que he recibido del Visita, ¿ya? Visita nos dice ¿cuáles serían los beneficios de la inteligencia artificial en recursos humanos? A ver, la inteligencia artificial en recursos humanos. Bueno, lo que pasa ahí es que en recursos, va a depender, pues, ¿no? Una empresa, por ejemplo, que tenga 60 trabajadores o 200, de repente, ahí, sí, también se puede aplicar inteligencia artificial. Por ejemplo, en el reconocimiento de las imágenes de las personas, ¿no? Este, en diferentes empresas actualmente, ¿no? Ya los trabajadores no solamente dejan la huella, ¿no? Si no son reconocidos por su forma del cuerpo, de su rostro y todas esas cosas, ¿no? Entonces, hay reconocimiento facial, reconocimiento de voz, todo. Entonces, muchas empresas ya están aplicando ese tipo de programas. Entonces, recursos humanos sirven para controlar la salida, qué hacen, el movimiento de las personas, su reconocimiento, como digo, si entró al trabajo, ya no necesitan marcar tarjeta, nada, ¿no? También en los sistemas, digamos, de control, ¿no? Pero, como digo, si estamos hablando de pocas personas, no tendría, tal vez, una aplicación porque yo podría, este, directa, ¿no? Porque podría trabajar con un software más pequeños, un RP, esa hago, con un software, pero si estamos hablando ya de una empresa que maneja, pues, 2.000, 4.000, 5.000 trabajadores, ahí sí, ahí sí necesito inteligencia artificial para manejar la información de los puestos de trabajo, las fotos de las personas, los datos, el movimiento que hacen, la eficiencia, cuando, o sea, cuando hablo de eficiencia es lo que ellos producen, la carga de trabajo, ahorita, por ejemplo, hay una ley que habla que los trabajadores tienen que medirse su productividad y su carga de trabajo, tienen que medirse, ¿no? pero no hay forma de hacerlo, entonces, ahí se puede aplicar la inteligencia artificial para medir eso y eso sería importante, ahí habría cualquier cantidad de trabajo y requerimientos de las empresas porque el Ministerio de Trabajo, o sea, cuando una empresa le da, digamos, lo cesa a un trabajador, dice, este es improductivo y al final no puede demostrar porque es improductivo, pero si él controla eso numéricamente, te saca un promedio de todos los trabajadores y un trabajador está debajo de ese promedio, entonces le puede decir, bueno, mira, sabes que tú no rindes en este puesto, te voy a cambiar a otro, ¿no? Entonces, como digo, ahí eso, todo eso sería con inteligencia artificial, estamos hablando ya de cantidad de personas importantes dentro de la industria, ¿no? Por ejemplo, como Toyota en Japón que pues es una ciudad, ¿no? o Facebook es una ciudad, ¿no? Pero, bueno, acá hablamos de una microempresa tal vez comenzaríamos con software base, ¿no? Es una mediana, ya de repente con un SAG, un RP, o las grandes y ya pues con otro tipo de tecnología, ¿no? Muy bien, muy bien, muchas gracias Víctor por tu paciencia y tus respuestas. Acá tengo varias preguntas, vamos mencionándolas una por una. Daniel Cantera nos pregunta, quisiera saber si se puede hacer una gerencia en el sector salud de forma adecuada y cómo podría darse aquí en el Perú. Bien, correcto. Antes de todo, este, responder un poquito a tu pregunta que había quedado ahí era que, bueno, este, sí, lo que sucede tal vez que el ingeniero industrial como es un ingeniero multidisciplinario, entonces, llama la atención un poco qué es lo que hace el ingeniero dentro de la empresa, la gestión, hablamos de la cuestión de repente de rentabilidad económica, ¿no? Y todo eso nos interesa a nosotros. Cuando hablamos a veces de temas duros, de mecánica, electrónica, de física, entonces, es un poquito más pesado, ¿no? Me parece, por ahí. Pero si hablamos ya de, digamos, de eso, más sumado a cuestiones de gestión, digamos, de recursos humanos, más cuestiones humanísticas, creo que eso llama bastante la atención, ¿no? Y sobre todo que el mundo, pues, se mueve ahora a través de la tecnología, de la industria, de la agricultura, de la alimentación, de la salud. Yendo un poco a la pregunta, este, sí, realmente, lo que pasa es que la mayoría de hospitales y clínicas, muchas veces los directores médicos son, son médicos, pues, ¿no? Entonces, no es que ellos sean, este, no sean buenos gestores, ¿no? Tampoco, ¿no? Sino que ellos son más aplicados a temas, pues, de salud, ¿no? Entonces, la gestión tiene que estar basado en alguien que pueda, que conozca, ¿no? Entonces, no digo que, disculpen, es como que el ingeniero industrial se mete en medicina, pues, ¿no? O sea, no va a atar ni desatar, o sea, adecuadamente, ¿no? Puede entender las cosas, todo, pero no, entonces, es lo mismo. Entonces, en este caso, hay mucho que hacer, ¿no? en todo lo que es la administración interna, en todo lo que es la misma calidad del servicio, en hacer, este, un monitoreo permanente para identificar cuáles son las fallas que hay dentro de las clínicas, calcular los costos, porque si, si tú preguntas a una clínica, un hospital, ¿cómo calculan sus costos? Le dices, no, yo escuchaba a un médico, me decía a un director, mira, al frente de una ecografía cuesta, por decir, en ese momento, 150 soles, entonces yo pongo 45 para que los pacientes vengan al hospital, pero no es así, ¿no? Uno tiene que calcular cuál es la estructura de costos de una ecografía, de una tomografía, de un análisis laboratorio, ¿no? De una operación de cirugía menor o cirugía mayor, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, en ese sentido, como le digo, sí, hay mucho por hacer en la parte, en las clínicas tal vez están mejor, ¿no? Pero en los hospitales nacionales, uf, hay que hacer un montón de cosas, cambiar, por ejemplo, reponer equipamiento, digamos, manejar mejor el recurso humano, optimizar los recursos, sí, sí, hay muchas cosas, ahora con esto de pandemia, sí, sí, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, ¿no? Manejar temas demográficos para ver las estadísticas y todo se trabajaría a través de todo lo que es inteligencia de negocio, la big data, ¿no? Trabalmente de transformación digital en los hospitales, uno, y luego, paralelamente con la mejora de la gestión interna, ¿no? Sí. Bueno, hay mucho que hablar ahí, yo hablaría un montón, pero creo que el tiempo también es corto, ¿no? Sí, vamos a tratar de atender todas las preguntas que tenemos, Víctor, me da mucho gusto que el auditorio haya respondido con esas inquietudes, así que vamos a darle pase, ¿ya? Acá tenemos otra pregunta de Anthony de la Cruz, nos dice, ¿qué tan importante es para un ingeniero industrial tener una capacitación constante sobre la inteligencia artificial, uso de software y avances tecnológicos? Claro, nosotros como ingenieros industriales nos preparan, este, digamos, en forma transversal en diferentes temas, entonces ya depende de cada uno de nuestras especializaciones, es decir, el ingeniero industrial tiene que especializarse posteriormente a través de una maestría, de un diplomado, de un doctorado, ¿no? Entonces, dentro de eso está, por ejemplo, la tecnología de información, está todo lo que es, por ejemplo, la dinámica de negocios, lo que son sistemas de simulación, ¿no? La tecnología de información, ahí es donde, por el ingeniero, la automatización de procesos, ahí tendría que entrar en ingeniero industrial para que se prepare, otros lo hacen en la parte financiera, otros lo hacen en la parte calidad, otros lo hacen en medio ambiente, otras personas lo hacen, digamos, capacitando en todo lo que es la seguridad y salud en el trabajo, etcétera, etcétera. O sea, tenemos varios campos de aplicación, otros que se dedican a la investigación, otros que se dedican a la química, a los procesos químicos, a la parte productiva, ¿no? El ingeniero industrial nace para que se enfoque básicamente en la producción, pero ha habido tanto crecimiento y desarrollo de otras áreas del conocimiento que el ingeniero industrial ha ido ingresando ahí también para trabajar, ¿no? Y lo hace bastante bien, ¿no? Ah, bueno, bueno, pero acotando un poco la pregunta porque me parece bastante interesante en el sentido de que las actividades que realiza un ingeniero industrial, si bien es cierto, pueden parecer las mismas que ha desarrollado siempre, tú nos hablabas de diseño, de producción, de control de calidad, por ejemplo, pero también nos hablabas de que ahora, por ejemplo, se usa los drones en la agricultura, etcétera. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, Víctor, ¿cómo es que ayudaría a un estudiante de ingeniería industrial el hecho de capacitarse en el uso de software, en el uso de la inteligencia artificial? No tanto como una especialización en ello, sino como herramientas para que hagan sus actividades propias de la ingeniería industrial, como el diseño, la producción, el control de calidad que nos habías mencionado. Bien, claro, claro, lógicamente, como digo, en la carrera, salvo que nos especialicen en eso, pero bueno, tendríamos que especializarnos para adquirir los conocimientos y luego hacer las aplicaciones dentro de la industria, ¿no? Entonces, hay muchas cosas por hacer dentro de los procesos de producción, hay que hacer, hay que trabajar mucho en temas de automatización, entonces el ingeniero industrial tiene que dominar, ¿no? Temas de inteligencia artificial, ¿no? Para poder, este, poder entender mejor los procesos y realmente no hay muchos especialistas ingenieros industriales en ese campo, además son los ingenieros de sistemas, entonces, pero ¿qué sucede? O los ingenieros de software, pero ¿qué pasa? Que el ingeniero industrial si se capacita en eso, entonces, sí puede tener un campo de acción importante en los bancos, en, digamos, en empresas mineras, en empresas que se automatizan, es decir, ahorita, ahorita muchas empresas que están entrando en temas de automatización, están automatizando sus procesos, entonces, ahí es donde el ingeniero industrial tiene que conocer, ¿no? de automatización, de artificial, de todo lo que le digo para que pueda, digamos, estar ahí trabajando y no sentirse un poco, pues, extraño en una industria, ¿no? Muy bien, Víctor, ya vamos terminando, ya voy a tener que cortar las preguntas, acá hay una pregunta que me parece también muy oportuna de un, de un participante del auditorio, Esteban Aval, pregunta, ¿cuáles son los requisitos para entrar como practicante? Tú tienes bastante experiencia en ese sentido, has trabajado en muchas empresas, seguramente han hecho convocatoria de personal, empezando por los practicantes, es una curiosidad, me imagino yo, de qué requisito debe tener un estudiante de ingeniería industrial para empezar como practicante. Bien, por lo general, por lo general, digamos, se pide ya un estudiante que esté en el noveno de ese músico, otro es que domine el inglés, ¿no? Que, digamos, se le evalúa en qué campo él quiere practicar o conoce, ¿no? Porque tiene que tener una motivación y un conocimiento básico. Entonces, ingresa a la empresa y trabaja muchas veces en el proceso productivo, en generar productividad, en organizar la empresa, en mejora de los procesos, ¿no? Yo tengo muchos, digamos, alumnos o consultores que han trabajado conmigo que ya ahorita en este momento están trabajando en diversas empresas y hacen ese tipo de trabajo, ¿no? O también te entran muchas veces como analistas, inclusive algunos ya entran primero después de una sugerencia, ¿no? Entonces, están entrando a lo que es mercado de valores también, porque eso ahorita ha mejorado, en Perú, el tema, digamos, en este caso en medio del sistema bursátil bastante. Entonces, podemos decir ahí de que también hay una buena, un buen trabajo en este campo, ¿no? Tanto en las las municipales, las cooperativas también que hay en estos momentos que están existiendo bastante el tema normativo, el tema legal, ¿no? De ir este, ya insertándose en el tema financiero. Entonces, ahí uno puede trabajar en una cooperativa y fácilmente puede ser un sugerente o gerente de una cooperativa, ¿no? Digamos, bastante joven, ¿no? Yo trabajaba, era muy joven y llegué a ser vicepresidente de una cooperativa, por ejemplo, de obra de crédito, ¿no? Entonces, sí, sí, yo estaba hablando de hace 30 años atrás, no sé, 25 años atrás, pero sí, sí, hay muchos campos de acción para el ingeniero, pues, ¿no? No, sí, la pregunta estaba más o menos orientada a qué requisitos debe cumplir un estudiante para que acceda a una práctica. Claro, claro, claro. Sí, como digo, como digo, generalmente pedimos noveno, décimo ciclo, el idioma inglés, y como digo, que conozca un buen tema, digamos, este, que él quiere, o sea, domine, porque se le toma, pues, una evaluación en el campo que uno quiere que haga la práctica, ¿no? Definitivamente, pero así, y lógicamente hay también una entrevista personal, ¿no? Donde uno ve la personalidad, ve la proactividad de la persona, ¿no? Este, su liderazgo, si es el comunicador, cómo se comporre, el comportamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, una entrevista personal también es importante, ¿no? Por eso es que te parece bien, ¿no? Excelente, excelente, Víctor, bueno, vamos terminando entonces, la charla ha sido muy, muy ilustradora, Víctor, te agradecemos bastante por tu tiempo, tu experiencia que nos estás compartiendo con, sobre todo, con nuestro auditorio que está interesado pues en la charla, vamos a dar la última pregunta que leemos acá, Luis Carrión está interesado por saber en qué sector de la, en qué sector donde trabaja un ingeniero industrial es mejor pagado. Ah, bueno, el, bueno, tenemos, por ejemplo, en las áreas mineras que pagan bastante bien las minas, en el sector hidroeléctrico también, este, pagan bastante bien porque tienen buenas, este, buena rentabilidad, algunas instituciones bancarias, no, no, no todas, no todas están ahorita bien pero muchas, este, los bancos de primera línea pues están, bueno, y también en temas, en temas de producción o de temas financieros, ¿no? En áreas financieras también dentro de las empresas, en ingeniería industrial cuando hace buenos trabajos, ¿no? porque es un área muy importante en la organización, hacer proyecciones económicas, ver los flujos de caja, proyectar balances, estabas en pérdida, indicadores, económicos, financieros, contables, sistemas de auditoría, todas esas cosas, entonces, en ese campo, si uno domina bien eso, también hay bastante trabajo y definitivamente pues la persona gana bien, ¿no? o sea, en resumen, en todas las áreas se paga bien a un ingeniero industrial, ¿no? Claro, 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 ahí hay áreas un poquito menos, ¿no? ahorita, ¿no? lógicamente, de repente, ¿no? o sea, pero generalmente en ingeniería industrial sí, pues, le pagan bastante bien, ¿no? Correcto, correcto, bueno, no queremos dejar de atender a las preguntas, Víctor, un poquito de paciencia, por favor, acá hay una pregunta de José Gamarra que nos dice cuando hablamos de empresas certificadoras u homologadoras, según usted, ¿cuánto colabora el ingeniero industrial en este campo? ¿Y qué profesional sería el más idóneo? Bueno, en este caso, el ingeniero industrial también está capacitado, pero para eso tendría que necesitar prepararse más en temas de certificación, ver temas normativos, porque todo lo que es certificación es documentario, o sea, hay que ver información documentaria de la empresa, manuales, procedimientos, evidencias, documentos, como digo, cuestiones normativas, ¿no? Entonces, el ingeniero industrial fácilmente va a poder hacer este trabajo, pero para llegar ahí requiere ya prepararse, esto es como ser un auditor, entonces para ser un auditor yo tengo que comenzar desde abajo, o sea, no puedo ser auditor directamente frente, ¿no? Entonces, como en toda especialidad, entonces, si yo quiero ser un certificador o un consultor, ¿no? o un perito, podríamos decir así, necesito experiencia, entonces, por lo menos una experiencia mínima de 10 años en algún campo, tanto, por ejemplo, la certificación de calidad, la certificación ambiental, homologar productos, ver este tema de intangibles, ¿no? patentes, qué sé yo, porque el ingeniero industrial, todo eso está dentro del campo de la certificación, ¿no? Entonces, requiere una preparación ya de, no inmediata, es por mínimo de 10 años. Excelente, excelente, Víctor, muchísimas gracias por tu participación, tu charla, nos ha quedado bastante claro, la ingeniería industrial, evidentemente, es una especialidad multidisciplinaria, puede trabajar en todas las áreas, en todos los rubros, nos has demostrado de que, en base a tu propia experiencia, asume cargos de mucha responsabilidad, de deferencia, ejecutiva, y, pero, sin embargo, tiene que capacitarse, tiene que ser competitivo, como en todas las especialidades, entonces, nos has dado muchas luces acerca de esta especialidad, te agradecemos mucho, Víctor, voy a darle el pase a el doctor Hipólito, Reyes, coordinador de la facultad, para que dé el cierre de la actividad y el cierre de la semana, también, si nos acompañas un momento, Víctor, vamos a darle el pase al doctor Hipólito Reyes, puedes dejar de compartir tu pantalla, Víctor, doctor Hipólito, si está conectado, si está listo, puede prender su cámara. Muy bien, muy buenas noches con todos los asistentes, a esta importante actividad, como culminación, también, de la semana, de la facultad de ciencias y ingeniería. Buenas noches, también, al magister Julio Vázquez Paraguya, que es el coordinador de la escuela profesional de ingeniería industrial y de sistemas de la UCH. Asimismo, también, al magister Víctor Leitón, por su magnífica conferencia que el día de hoy nos ha brindado. Saludamos también a nuestros estimados estudiantes, que con bastante iniciativa y con bastante preocupación acuden también a seguir actualizándose en los temas de la ingeniería industrial, a nuestros docentes de la escuela de ingeniería industrial y también a los invitados en general. Efectivamente, asistimos ya a esta culminación de las actividades por la semana de la facultad, en donde se han visto muchas actividades académicas e investigaciones en las cuales también han sido un valor muy importante para nuestros estudiantes. El día lunes hemos comenzado con la actividad sobre la realidad 5G en el Perú, muy importante también para el conocimiento de los estudiantes y que puedan estar también a la altura de cómo va pues también este proceso en nuestro país. Como futuros profesionales tienen que estar al tanto. El día de hoy el ingeniero nos ha mostrado claramente las tendencias que se vienen, la automatización, las industrias, cómo se van a ir también cada vez más haciendo más rápido su producción. El día martes hemos tenido muy importante presentación de nuestro estudiante de la rama de la UCH, el presidente de la rama de la UCH estudiantil, en la cual también han dado su propuesta de trabajo para este año y también hemos tenido gratísimas presentaciones de estudiantes que están en el pregrado, nos han dado los avances de sus trabajos de investigación. Muchos de ellos también han sido publicados en revistas internacionales en las cuales tenemos entonces con mucha satisfacción ver también que este trabajo de investigación se viene desarrollando y a la vez los jóvenes también que están en los primeros ciclos puedan tomar como ejemplo a esos estudiantes. El día miércoles hemos tenido una importante conferencia también sobre impacto de la singularidad de la tecnología actual. Muy interesante también para estar actualizados de cómo esta situación coyuntural que estamos pasando también de salud ya un poco más de un año cómo también la tecnología va avanzando y cómo también a la vez va contribuyendo también a desarrollar aspectos del trabajo de los estudios dado que también se utiliza mucho lo que es las telecomunicaciones por ejemplo. Asimismo el día jueves el día de ayer ha sido una experiencia muy interesante en donde jóvenes desde el primer ciclo al décimo ciclo nos han dado muestras y nos han contado sus experiencias de cómo han logrado sus certificaciones internacionales. Muy importante justamente el día de hoy también se hablaba que es importante una certificación para el momento de postular a un puesto laboral te va a ser de mucha utilidad entonces porque estás actualizado con esos conocimientos que hay y nuestra universidad tiene justamente también convenios con instituciones que brindan esas capacitaciones así es que a seguir el ejemplo de sus jóvenes compañeros también que van logrando estas certificaciones y el día de hoy llegamos a la culminación con una magnífica conferencia también sobre la ingeniería industrial y sus perspectivas que hay también para que se desarrollen nuestros estudiantes por ello también queremos agradecer la magnífica ponencia brindada por el magíster Víctor Leitón que también es un gran colaborador con nuestra universidad y en particular con la carrera de ingeniería industrial damos las gracias también por todas esas muestras de apoyo hacia la formación de los futuros ingenieros industriales que requiere efectivamente de nuestro país y en general también quiero agradecer a todos los organizadores de este evento en estos cinco días ha sido de mucho trabajo y mucho esfuerzo y saludar también el despliegue de los integrantes del área de comunicaciones de nuestra universidad que ha permitido también estas transmisiones magníficas en estos cinco días que va a permitir también a los jóvenes que no han podido asistir a alguna de las conferencias poder también visualizar posteriormente muy bien y como es característico también de nuestra universidad vamos a terminar esta actividad con una pequeña muestra también de cultura de música en particular de manera que también se culmine una actividad llena de situaciones académicas de investigación científica ponencias y también el lado humano el lado cultural es muy importante seguir cultivando permítame entonces hacer una pequeña presentación de un grupo el cuarteto de cuerdas Blue Cuartet que está integrado por magníficas damas que interpretan muy bien la música instrumental entonces vamos a tener una presentación de un grupo muy conocido en el Perú los Mojarras y justamente este grupo cuarteto de cuerdas nos va a dar una magnífica interpretación de rock y espero que lo disfruten bre un poquito un poco de hoja Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.